Que siga la alabanza, que siga Que siga la alabanza, que siga Que siga la alabanza, que siga Siga la alabanza, que siga Sube Chupacito por aquí, por aquí, por aquí Chupacito por allá, por allá, por allá Chupacito por aquí, por aquí, por aquí Chupacito por allá, por allá, por allá Izquierda, izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Izquierda, izquierda, izquierda Y a su botecita gira, gira para Cristo Gira, gira para Cristo Gira, y a su nombre gloria a Dios Y a su nombre gloria a Dios Y los alegro y los contento Y todos, todos sentando Y todos, todos sentando Y todos, todos sentando Y todos, todos sentando Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Maravilloso Jesús A ver todos los que lo aman, levanten la manita Maravilloso Jesús Te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús Te amo con todo mi corazón Quitando vueltas Sin ti no soy nada Sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame Te lo pido por favor Díselo Sin ti no soy nada Sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame Te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Maravilloso Jesús Te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús Te amo con todo mi corazón Y te amo con todo mi corazón Y te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame Te lo pido por favor No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame No sé qué haría sin ti, tú eres mi luz, mi salvador No sé qué haría sin ti, guárdame, levántame ¡Levántame, Señor! ¡Gosate! 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 Gira para Cristo, gira, gira para Cristo, gira Ima a sucia, ima a sucia, ima a sucia Piso de gloria, piso de gloria Y todo lo estoy saltando, y todo lo estoy saltando Y todo lo estoy saltando, y todo lo estoy saltando Cristo vive, Cristo vive Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada, sin ti no puedo Guárdame, levántame, te lo pido por favor Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Maravilloso Jesús, te amo con todo mi corazón Sin ti no soy nada, sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, levántame, te lo pido por favor No sé qué haría sin ti no sé qué haría sin ti Guárdame, levántame, 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 levántame Señor Sin ti no sé qué haría sin ti no sé qué haría sin ti Sin ti no puedo vivir sin ti no puedo vivir Guárdame, levántame, levántame, te lo pido por favor Aleluya No sé qué haría sin ti no sé qué haría sin ti Guárdame, levántame, levántame ¡Ahhh! ¡Ahhh!